Guanar, Basílica Menor, Santuario Nacional, Nuestra Señora de Coromoto. Decreto. El rector de la Basílica Menor, Santuario Nacional, Nuestra Señora de Coromoto. Guanar, Estado portugueso, Venezuela. Presbítero Allender José Hernández Nostivas, titular de la Cédula de Identidad, número 15.172.335. Hago constar que se hace entrega de una réplica de la Sagrada Reliquia de Nuestra Señora de Coromoto a la parroquia Nuestra Señora de Coromoto en Quebrada de Cuor, Valle del Cuor, de la diócesis de los Tejes, Estado de Granja, sabiendo que será provecho espiritual para quienes veneren con fervor y devoción. Se establece que el imagen se pronuncia a la parroquia, permitiendo el recorrido por pascales, recibido por el presbítero preadular párroco de la parroquia Nuestra Señora de Coromoto, Quebrada de Cuba, Valle del Tudio. Certificado que se expide a los cinco días del mes de diciembre del 2016. Firma, presbítero, agente del mando.